Antes de comenzar, recuerda suscribirte al canal y activar la campana. También comparte el contenido, deja tu comentario y también pon tu like. ¿Le gustó el comercial jefecito? ¿Por qué carajos no se suscriben al canal? Aquellos que me conocen muy bien sabrán que amo las historias de Sherlock Holmes, más las películas y las series. Los libros aún no he podido conseguirlos, pero ya los he visto. Los conseguiré. Por consiguiente, al ver que la plataforma de Netflix crearía una serie de Enola Holmes, supuesta hermana del detective más famoso del mundo, bueno, no quería perder la oportunidad de poder verla. Por eso hoy traigo una crítica rápida a la película. Así que sin más, comenzamos. Mi mamá me nombró Enola. Que en inglés al revés significa sol. Hace una semana desperté. Madre. Y mi madre había desaparecido. Mycroft y Sherlock. Sí, Sherlock Holmes, famoso detective, mi hermano el genio. Responderá todas las dudas. Una dama. La película está basada en la historia de El Marqués Desaparecido, autora Nancy Springer, el cual nos muestra a Enola Holmes, hermana pequeña del famoso detective Sherlock Holmes, la cual también decide viajar hasta Londres, dispuesta a encontrar alguna pista que la conduzca hasta su madre, la cual desapareció recientemente. Sin embargo, nadie puede prepararla para lo que le espera allí. Al pisar el asfalto de la ciudad, se verá envuelta en el secuestro de un joven marqués y deberá sortear a toda costa a sus inteligentes hermanos mayores, que pretenden llevarla a un internado. ¿Podrá Enola descifrar los enigmas que le ha dejado su madre y encontrarla? Bueno, esta es la premisa del libro. Mientras que la película es muy similar, Enola un día se desperta y su madre ha desaparecido de la casa, por lo que sus hermanos se dirigen a verla. Al encontrarla, ven que la misma no posee los modales de una mujer de la época, por lo que su hermano Mycroft es quien decide llevarla a un internado, por lo que Enola abandona la casa y viaja a Londres, donde se encuentra de camino con el marqués, a quien ayuda a su escape. Mientras ella busca a su madre perdida, comienza a involucrarse detrás de los hechos del marqués y trata de resolver el por qué lo sigue un asesino. En sí, esta sería la historia o primicia de esta película, la cual debo decir que es entretenida e interesante, pero al mismo tiempo también es muy simple. Siendo alguien que cuenta con los misterios que te ofrecen las series y películas de Cheryl Holmes, comienzas a ver el parecido de las mismas, o más bien las decadencias, ya que la misma película es muy ligera en cuanto a misterios. La búsqueda de la madre parece quedar de lado por la historia del marqués y no se resuelven muchas dudas al respecto. Más si añadimos toda la propaganda feminista que la película enmarca. Los que me conocen saben que no me gusta entrar mucho en estos temas de feministas, pero aquí debo hacerlo. En primer lugar nos muestran a Enola Holmes como alguien capaz de hacer todo. En otras series y películas siempre usan al clásico personaje femenino que sabe hacer todo por ella misma. Pero en esta película no cometieron el error, aquí sí le dieron un poco más de trasfondo. Enola nos muestra que su madre le enseñó muchas cosas desde pequeña. Vemos durante la película pequeños flashbacks de que Enola practicaba mucho, desde la autodefensa hasta el conocimiento. La madre le hacía leer libros y también entrenamiento físico, por lo cual ella es muy capaz. Por fin tenemos un desarrollo de personaje y no una Mulan más. Si quieres que analice Mulan 2020 de Disney deja tu comentario y like en el video. Si este llega a 2000 likes veré para hacer más reseñas así y hablar más del tema de feministas en las películas. Sabemos de antemano que la película tratará solamente de Enola y que los demás son personajes secundarios en la misma. Pero el discurso y agenda feminista se hace presente a ratos, en frases como No necesitas a los hombres para poder salir adelante, no debes estar atada a la cultura machista que representa la sociedad, las mujeres pueden hacer lo mejor que los hombres, los hombres son tontos y no pueden resolver los misterios, incluso supera a Sherlock Holmes al descifrar el caso antes que él. Y más temas parecidos. Pero si te centras en la historia principal de hecho es buena. No me gusta tanto esa parte de dejar fuera a Sherlock Holmes de casi toda la película, pero eso también permite que la misma Enola Holmes pueda representarse bien en la misma. Incluyendo el hecho de que la actriz que la representa sabe cómo hacer bien su trabajo, aunque aún me quejo de la falta de acertijos desafiantes. Casi el inicio y mitad de la película literalmente puede resolver el caso sin mucho esfuerzo. Además dejaron cosas fuera de la misma historia. La madre de Enola está haciendo algo muy grande de trasfondo, pero a pesar de mostrarnos pruebas de todo lo que está haciendo, jamás se deja en claro lo que en verdad literalmente estaba haciendo. Estos son puntos vacíos en la misma trama de la película, pero al menos es una buena historia, así que la recomiendo ver. Solo deja fuera la propaganda feminista y disfruta de esta película. Espero y Netflix nos pueda atraer más de Enola Holmes. Soy Fidel Mago y nos veremos en 3Dimensiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!